qué tal amigos de road running review estamos aquí en orlando en florida en the running event y en la casa ocaoneone nos hemos encontrado la versión 2 de las clayton un modelo casi estrella en 2016 uno de los más usados para triatletas de media y larga distancia estas créditos se caracterizan por ser unas zapatillas dentro de la colección fast es decir para correr rápido y que además añaden el nuevo compuesto bueno lo que fue nuevo compuesto productos light como funciona productos light busca protección y propulsión en la zona del talón protección con un compuesto algo más blando más agradable al tacto a la gente que entra de talón y algo más firme en la zona de antepie buscando la máxima reactividad en un modelo que es tan sólo pesa 235 gramos además 4 milímetros de drop algo más bajo de lo que tenemos acostumbrado en entrenamiento que juegan con 5 milímetros suela minimalista muy muy ligera con el mr r mat perdón en esta zona completa no tiene ningún punto de caucho pero sí que dicen que es una de las espumas que tienen mayor durabilidad del mercado la gran novedad de estas clayton que siguen bastante continuo estas de esta segunda versión es el upper totalmente rediseñado actualizado con estos detalles en 3d buscando mayor sujeción quizá algo que le faltaba la primera versión incluso en la zona del antepie pensado para correr algo más natural por decirlo así estas son las clayton 2 un modelo que podríamos decir que es casi mixto para entrenamiento realmente muy intenso ritmos por debajo de 4 incluso en maratones larga distancia ritmos de 2 horas 45 aproximadamente nosotros como siempre las probaremos en road running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima